Yo no vuelvo, siempre voy de frente, me miras y sabes que soy diferente Tengo el fuego que te quema la mente y donde llego todo se enciende Mira como bailo, todo lo domino, en la pista se la reina yo he decidido mi camino No me paro, no hay quien me frene, siempre así en mi flow es candente Quema, quema, tú lo sabes bien, donde paso dejo huella, ven y ven No me busques y no aguantas de nivel, porque yo soy pura llama, no hay quien me detenga Yo estoy siempre caliente, donde paso dejo huella, ven y ven No me busques y no aguantas de nivel, porque yo soy pura llama, no hay quien me detenga Yo estoy siempre caliente, donde paso enciendo el ambiente Mi fuego no apaga la gente, porque yo estoy siempre caliente No me compara, yo soy fuego puro, tú te quemas con solo un susurro Sigo subiendo, voy conquistando, quiero todo y lo estoy logrando Soy peligroso pero no lo ves, te atrapa mi fuego y a la marcha atrás Es mi esencia, mi naturaleza, conmigo no hay tregua, mi calor es lo que pesa Quema, quema, tú lo sabes bien, donde paso dejo huella, ven y ven No me busques y no aguantas de nivel, porque yo soy pura llama, no hay quien me detenga Yo estoy siempre caliente, donde paso dejo huella, ven y ven No me busques y no aguantas de nivel, porque yo soy pura llama, no hay quien me detenga Yo estoy siempre caliente, donde paso enciendo el ambiente Mi fuego no apaga la gente, porque yo estoy siempre caliente Calor en el aire, lo sientes, lo ves, nada me detiene, siempre al revés Yo soy el fuego, tú solo lo intentas, mi energía es la que más te encienda Yo estoy siempre caliente, donde paso dejo huella, ven y ven No me busques y no aguantas de nivel, porque yo soy pura llama, no hay quien me detenga Siempre caliente, siempre caliente Siempre caliente, yo estoy siempre caliente Siempre, siempre caliente La onda ya te pilló barrosa Siempre caliente, yo soy pura llama, no hay quien me detenga Siempre caliente, yo soy pura llama, no hay quien me detenga Siempre caliente, yo soy pura llama, no hay quien me detenga Siempre caliente, yo soy pura llama, no hay quien me detenga Siempre caliente, yo soy pura llama, no hay quien me detenga Siempre caliente, yo soy pura llama, no hay quien me detenga Siempre caliente, yo soy pura llama, no hay quien me detenga Siempre caliente, yo soy pura llama, no hay quien me detenga Siempre caliente, yo soy pura llama, no hay quien me detenga Siempre caliente, yo soy pura llama, no hay quien me detenga Siempre caliente, yo soy pura llama, no hay quien me detenga